Mi hermano me cuenta que querían hacer un maiz pira, entonces él fue a prender un fogón de leña que tenemos en la casa y cuando él untó una bolsa de gasolina la fue a meter hacia el fogón y pues se le prendió, entonces él se asustó mucho y lo que hizo fue tirarla hacia atrás y al tirarla hacia atrás estaba el timbo de la gasolina destapado con el niño que estaba parado al pie del timbo esperando que él prendiera el fogón, entonces se prendió pues inmediatamente el niño también ese día yo me encontraba, había ido a la escuela de ellos a una reunión afortunadamente mi hermano reaccionó, lo cogió de una manito y lo sacó de allá lo apagaron, pues dicen que lo apagaron con una escoba, que lo apagaron con un chiro, que lo apagaron como pudieron cuando lo vi pues fue algo atemorizante porque pues no era de pronto lo que yo imaginaba que él se había quemado sino había sido más profundo, había sido más hondo, entonces pues me asusté mucho pero pues me calmé y traté de buscar la solución más rápida, entonces tuve que sacarlo a caballo envuelto en una sábana, bajo el agua porque estaba lloviendo mucho ese día Inmediatamente llegamos al primer puesto de salud que queda ubicado en La Julia, entonces me dicen no, el niño está muy afectado, hay que remitirlo a Villavicencio, llegamos como a las cinco y media de la mañana al otro día, ahí me atendieron ese día, me le hicieron como una limpieza y ya esperando un traslado para Bogotá, pues como a los 15 minutos me dijeron ven mira, te salió el traslado y es para la Santa Fe Afortunadamente llegamos acá, inmediatamente lo atendieron, inicialmente ingresamos, de una vez lo atendieron pasamos a sala de cirugía, le hicieron el procedimiento y mi hijo ha evolucionado muy bien ha tenido un avance grandísimo, él inicialmente no se podía mover, no podía mover las piernitas, los brazos era difícil, pero ahora pues ya él ya trata de dar sus pasitos, es inestable, al principio me angustia mucho porque yo decía mi hijo no va a caminar de pronto, se va a quedar con un bracito quieto o sea, todo eso me llenaba de preguntas, de dudas, pero bueno, yo trataba de darle ánimo a él todo el tiempo vamos a caminar, vamos a hacerlo, vamos a andar y sí, gracias a todas las terapias que le han hecho acá, la estimulación que le han dado, la animación todo esto ha hecho que él también se fortalezca y pues yo también porque ahora me siento ya más tranquila porque ya lo veo que él ha superado mucho la música, el caminar, los juegos, la comida, o sea, todo el tiempo han estado súper pendientes de él entonces no tengo palabras de agradecimiento por la forma en que han sido con mi hijo, conmigo y muchas gracias